Ahora les traigo un top 10 de juegos livianos o juegos que pesan menos de un gigabyte para su PCP. Estoy haciendo recopilación de todos los juegos que existen para PCP Por eso los estoy subiendo por partes Ya saben que los links de descarga se encuentran abajo en la descripción Ya sea por medio de Mega o Mediafire Así que bueno, ya dicho esto, comencemos con el video Top 1 El videojuego te llevará a las profundidades del corazón de Pandora Un planeta al indígena que va más allá de la imaginación Los jugadores encontrarán a Navi La población indígena de Pandora Y descubrirán otras formas de vida Las cuales nunca se han visto antes en un videojuego Cuando estalla el conflicto entre la corporación RDA Un consorcio espacial en la búsqueda de recursos valiosos Y Navi, los jugadores encontrarán inmersos en una lucha por el corazón de un planeta Y el destino de una civilización Gracias por ver el videojuego ¡Suscríbete al canal! Top 2 Enfrenta a dos hordas de jugadores en una cómica batalla medieval digna de la realeza en PCP. El objetivo del jugador es rescatar a la adorada princesa del castillo enemigo, pero hay una pequeña trampa. El adversario ha estado alimentándola con su mágico pastel para hacerla cada vez más pesada, dificultando así que la transporten. El balance del equipo y las estrategias son cruciales en Fat Princess, de ahí que el jugador puede elegir y cambiar entre 5 diferentes clases de personajes. Sin duda, las principales características del juego sea cooperación. No importa si es ayudando, sanando u ofreciendo más fuerza para llevar a la princesa rodeada de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Top 5 Vuelve Capcom a la carga con nuevas historias de dinosaurios Transcurre por delante en el tiempo, en el primer Dino Crisis El equipo de operaciones especiales, al que está asignada Regina Se ve obligado a viajar en el tiempo y vuelve al pasado a Edward City Para rescatar a los supervivientes de esta ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top 6 Incluirá nuevos modos de juego como el modo clásico También conocido como FMC Que ofrece una jugabilidad más directa y rápida Para los que quieran gestionar a su equipo de fútbol De una manera más cómoda Quitándose complicaciones y centrándose en lo más importante Llevar a su equipo a lo más alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top 7 Incluye una serie de versiones de clásicos juegos de puzle Como Tretis, Weasley, Blocks, Acuática o Scree Crapper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top 8 Top 8 El famoso casino Hard Rock Sirve de inspiración para un título que reunirá 20 juegos en total ¡Suscríbete al canal! 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 Top 10 Top 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de YouTube eso ha sido todo por este video Ya saben que si les gustó no olviden dejar su like Y suscribirse abajo en el botoncito rojo Y cualquier cosa activen la campanita para que les llegue notificación de cuando subo video Así que bueno nos vemos en el próximo video Chao